Fue la reapertura de lo que es la Reserva Florofaunística La Florida, que fue un espacio de recreación y asociado al turismo de lo que es la localidad del Trapiche. Y lo que se reabrieron fueron las puertas de lo que es la Reserva Florofaunística, dentro de la cual funciona el Centro de Conservación de Vida Silvestre La Florida. Como reapertura, lo que tenemos para ofrecerle a los visitantes es un sendero, son dos senderos que recorren parte de lo que es la Reserva Florofaunística. Con visita guiada. Exacto, uno de los senderos está planificado para que vaya en compañía de uno de los guardaparques, y el otro es autoguiado, o sea que la gente puede recorrerlo con sus tiempos, se pueden ir a tomar unos mates, está planificado para que la gente realice un recorrido en el que se ve todo lo que es la costa del dique La Florida, y cartelería interpretativa también para que conozca un poco lo que es la flor y fauna del lugar, porque esto es un área protegida, entonces se pueden llevar así un panorama completo de lo que es el lugar y qué es lo que se está conservando allá adentro. En el Centro de Conservación el día de hoy hay animales de varias especies, o sea hay pumas, hay varias aves, digamos desde las más chiquitas, las cantoras o las paseriformes, hay ahí las coronadas también, loros, pecarí de collar, hay tortugas de tierra, todo eso es parte del plantel que tenemos en este momento en rehabilitación, y la gente al día de hoy solamente va a poder llegar a lo que es el recinto de Los Pumas, que es un sitio que está destinado a la educación ambiental, para que conozcan un poco acerca de lo que es el proyecto del Centro de Conservación y también que aprendan un poco lo que es la problemática del mascotismo y el tráfico ilegal de especies. La reserva va a estar abierta de miércoles a domingos, en principio lo que es miércoles a viernes, o sea, duran dos días de semana solamente para visitas guiadas a las escuelas, que tienen que coordinar un turno por teléfono, y los fines de semana va a estar abierto al público en general en horario de 11 a 5 de la tarde. Por ahora en el invierno esos son los horarios, y después en el verano quizás se extiendan un poquito más las horas, aprovechando que va a ser un poquito más de calor. Gracias.